Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a canal de Papadri Aquí estamos en un nuevo vídeo Y como podéis comprobar, es el top 20 De los mejores porteros del FIFA 17, es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer Por diferentes motivos No puedo hacerlo antes, ya sabéis que yo Soy muy de porteros, yo fui portero Yo entreno porteros Y todo lo que conlleve Llevar unos guantes de portero para mi es Lo mejor, lo mejor, entonces No podía pasar la oportunidad de hacer Un vídeo sobre porteros del FIFA Así que vamos a hacer un repaso A las stats, a las medias De los 20 mejores porteros Del juego FIFA 17 Así que sin más, y gracias sobre todo A la ayuda de, como siempre Como ha hecho en otras anteriores ocasiones Lufifa97, que os dejaré su canal En la descripción, gracias a su Aportación en los gráficos Y en la miniatura que veis y demás Pues gracias a él también Se ha podido realizar este vídeo, así que sin más Vamos a ello, vamos a hacer un repaso de los 20 Mejores porteros del FIFA 17 Y la posición número 20, como veis Empezamos con Ter Stegen, el actual portero titular del Barça Con media 83 Sí que destaca, como veis Sobre todo en reflejos Que es 85, que es su máximo exponente 84 en estiradas Y 81 en paradas Por supuesto, como no podía ser de otra manera Destacar el 83 En saques, que es el juego en el pie Que tiene Ter Stegen como una de las de sus Principales cualidades Puesto número 19 para Daniel Subasic El croata, militante en el Mónaco Y que hizo una grandísima Eurocopa Hay que recordarlo Que destaca con un 83 de reflejos Un 82 de estirada Y sobre todo, ojo al 81 de posicionamiento Lo que te da que el portero siempre está bien colocado Es un portero que siempre puede llegar a anticiparse bien A valores divididos Y a valores a la espalda Así que, muy buen fichaje este Subasic Si lo quieres en tu equipo de Ultimate Team Recomendable y baratito Número 18 Jan Sommer Portero suizo del Montchet Gladbach alemán Medio 84 Ya pasamos a porteros con medio 84 Y que, como veis, está muy, muy, pero que muy bien Muy completo Porque tenemos 85 de reflejos 85 con el pie Tiene incluso más que Ter Stegen 83 de parada 82 O sea, perdón 83 de estiradas 82 de paradas Y 80 de posicionamiento Ojo con Sommer Que es un portero muy, muy chetado Para Ultimate Team Número 17 Un viejo conocido Pepe Reina Que todos ya pensábamos que estaba para el retiro Y que se está saliendo en el Napoli Medio 84 Como vemos 85 en paradas Es un parador de ojo de palos 80 en estirada 82 con el pie 83 de reflejos 84 Posicionamiento también Muy, muy, pero que muy Buena opción Para los equipos baratitos De Ultimate Team Porque Reina Tampoco es que valga mucho dinero Así que Ya sabéis Y aparte de usar química Si hacéis el nuevo equipo de la Liga BV Perdón Al ser español Número 16 El portugués Rui Patricio Flamante campeón de Europa Y que ha dado un salto de calidad enorme Esta pasada temporada Como veis Su mejor calidad Es Las estiradas 85 81 De paradas 80 con el pie 83 de reflejos 82 de posicionamiento también Bastante completo Y bastante chetado Este Rui Patricio Que tiene muy Muy buena pinta también Bueno, es que Realmente tienen todos buena pinta Pero Este en especial También Puede salir muy económico Para hacer equipos Bastante completos Puesto número 15 Para el exiliado Joe Hart Que ya Como sabéis Está en el Torino Y que En su carta de media 84 Tenemos Como no Es un portero evitador Es un portero Que te saca el balón de la línea Y que necesita Muchos reflejos Media 87 de reflejos 84 de estirada 81 de paradas Y 82 de posicionamiento Ya flojea un poco Con el pie Media 75 Aún los hay peores Ojo Los hay peores Pero bueno Si queréis un portero Para que cuando Os llueva de verdad En los partidos Y os saque los valores Al límite Es una buena opción Este Joe Hart Ahora Actualmente Como bien sabéis En el Torino Italiano En el número 14 Tenemos a uno de los Tapados de esta lista Que es Ralf Farman El portero Del Schalke 04 Que es un portero Típicamente alemán Cumple mucho Los requisitos De los porteros clásicos Alemanes Como veis En sus características Tiene un 87 de reflejos Muy explosivo Bajo palos 85 de posicionamiento Muy bien colocado 83 de estirada Y 86 de parada Que está muy Muy pero que muy bien Muy completo Pero Pero Tiene dos puntos negros Que son el 38 de velocidad Muy lento A la hora de llegar al cruce Muy lento Y 51 con el pie Que es probablemente De los más limitados Con el pie De toda esta lista Creo que es el Que peor Media con el pie Tiene O sea que Olvidaros de jugar Combinativo Con Farman Así que Si queréis jugar Combinativo Con el resto Del equipo Buscar otra acción Porque ese portero No os valdría Es un portero A la antigua De parar Y simple y llanamente Eso Parar Número 13 Media ya 85 Y lo conocéis De sobra A mi personalmente No me convence Verlo tan abajo En la lista Porque para mi Es uno de los mejores Porteros del mundo Claudio Bravo Paró Lo que quiso Y más en el Barcelona No está atravesando Una buena racha En el Manchester City Es cierto Pero sigue siendo Un portero Top De primerísimo nivel Vemos que lo mejor Que tiene Es el juego Con el pie 87 85 de reflejos 85 de parada Y 83 estirada Completísimo Muy ágil Un gato Bajo palos Y le flojea un poquito La velocidad Como veis Y también el posicionamiento 78 A veces Peca de De abandonar un poco Las posiciones Adecuadas dentro de la portería Pero bueno Aún así Es un señor Portero Para el FIFA Ahí tenemos a Claudio Bravo El chileno En el puesto Número 13 Número 12 Media 85 Francés Steve Mandanda Recién fichado En el Crystal Palace Una vieja gloria Ya del fútbol francés Y que se mantiene ahí Con grandes Números Porque si bien Es cierto Que tiene ya una cierta edad 86 de estirada Que es su punto fuerte Es un portero Que vuela 80 de De paradas 79 con el pie Que no está nada mal 85 de reflejos Muy bien Y 89 de posicionamiento Falla un poco la velocidad Porque ya va un poquito lento Es muy corpulento Tiene mucho cuerpo Mandanda Pero Sus stats Están muy bien Equilibradas Así que Yo le echaría un ojo Porque Está muy bien Este Portero Mítico Capitán Del Olympique De Marsella En su día Número 11 Para otro tapado Que es Ruffier El portero Del Saint-Tien francés Medio 85 Y que a base De mucho trabajo Se ha labrado Una gran carrera Futbolística Porque no le ha regalado Nada a este hombre A Ruffier Que siempre ha sido Un poco El menospreciado Dentro de las Selecciones francesas Pero bueno Ahí está 87 reflejos 83 de posicionamiento 83 De parada 82 de estirada Completo también Falla un poquito en el pie Con respecto a los demás Que tiene un 77 Y la velocidad No su fuerte tampoco Bastante pobre 45 De velocidad Para Estefan Ruffier Como veis No 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 le haría ascos Tampoco a Ruffier Porque También para jugar Debajo de los palos Está Muy pero que muy bien Llegamos al top 10 Lo mejor de lo mejor Y en el puesto número 10 Keylor Navas El portero de Real Madrid Medio 85 Y que como bien sabéis Es un auténtico gato Es 87 De estirada Que hace justicia 85 de reflejos Que también hace justicia 80 de posicionamiento Bien 82 de parada Yo le pondría incluso menos Porque es un portero Que no bloca una Y lo sabéis Y lo sabéis No es santo de mi devoción La verdad No bloca una No es bueno con el pie 72 Aún tiene bastante Para lo que debería merecer Porque con el pie Tampoco no la punta Y 69 velocidad Aquí sí que le pondría más Es un portero Sí que rápido Que cuando tiene que salir A tapar en uno para uno Una opción De mucha velocidad Sí que rápido Y aquí está Esta estadística No le cuadra demasiado bien Pero bueno Keylor Navas Ahí está en el puesto número 10 Los haters ya me podéis atizar Porque a mí Particularmente No me gusta Keylor Navas Como portero Puesto número 9 Para Berleno Portero del Bayer Leverkusen Alemán Medio 86 Ya esto se empieza a poner serio Y que va a ser el sucesor En el futuro De Neuer En la selección alemana Si Ter Stegen No lo impide Claro Y como veis Tiene mucho más media Que Ter Stegen Es un prototipo de portero Parecido a Farman El que habíamos visto Con anterioridad Pero con alguna salvedad Porque tenemos Como veis Muy completo Lo que mejor tiene Son las paradas 86 Y el posicionamiento 86 Es un portero Que siempre está bien colocado Siempre llega a los balones Porque está muy bien colocado 83 de reflejos Buena reacción 85 de estirada También O sea una brutalidad 80 con el pie Que no está nada mal Aquí es donde Es mucho mejor que Farman Y donde falla Es la velocidad Que es bastante lentito 46 Pero bueno Es un pedazo De señor portero Ojo con Berleno Y en el futuro Lo que puede llegar a ser Porque es muy jovencito Este portero Del Leverkusen Alemán Número 8 Medio 87 Conocido ya Por todos Jan Oblak El portero Esloveno Del Atlético de Madrid Procedente del Benfica Que tuvo La primera temporada No cuajó mucho Y al final Se hizo con la titularidad Y unos méritos enormes Bajo palos 90 de paradas Brutal Brutal Completamente brutal 87 Posicionamiento Siempre en su sitio Siempre en su sitio 83 Uy Me quedo sin voz 83 estirada 82 de reflejos Tampoco es su fuerte 77 con el pie Tampoco es su fuerte No es un Ya sabéis que en el Atlético de Madrid No es un equipo que juegue Excesivamente combinativo Y 43 de velocidad Es muy corpulento Jan Oblak Y ahí sí que Flojea un poquito Aunque también Le vendría más Le vendría mejor Un poquito más de velocidad En esa stat Pero como veis 90 de parada O sea Una bestia Bajo palos Jan Oblak Puesto número 7 Medio 87 Y están sin porteros En Eslovenia Están sin porteros Oblak Y ahora Andanovic Portero del Inter Milán Un portero que siempre fue Infravalorado Pero que es un portero Como una copa de un pino Y en el FIFA Es una brutalidad Yo me acuerdo en el FIFA 16 Que parada Bueno Lo que no está escrito 89 De paradas 86 De estirada 86 De reflejo O reflejos Y 86 De posicionamiento O sea Increíble Increíble Se ha entrenado No es un portero Bueno con el pie Y 54 Velocidad No es rápido También es corpulento Como Oblak Pero es un pelín Un pelín más rápido Que el portero Del Atlético de Madrid Yo lo tengo muy claro En mi equipo Yo quiero a Andanovic Si no puedo optar A un super top Como Buffon o Neuer El siguiente a la lista Es Andanovic Siempre Porque está Super equilibrado No es que no No sé que más decir Porque para mi Es una debilidad Andanovic Como para Y tanto en el FIFA Como en la realidad Porque tenéis que ver Vídeos de él en Youtube Con unas Paradas Increíbles Y como se juega El tipo a veces Para sacar un balón Que va a entrar En su portería 6 Decían que estaba Que iba casi De retiro Dorado Al Arsenal Pero no Peter Sech O Che O como le queráis llamar Sigue dando guerra A su edad Con todos los problemas Que tuvo Ahí sigue El portero checo 90 90 Como veis Medio 88 Y 90 De paradas Igual que Django Black 83 estirada 85 de reflejos 85 de posicionamiento También equilibrado Pero da la sensación De estar un pelín Por debajo En stats Que porteros como Andanovic O Black Que la verdad es que Me resulta un poco chocante Parece que no está equilibrado Esto de las medias 77 con el pie Nunca fue su fuerte tampoco El fuerte del portero Ex del Chelsea Y 45 de velocidad Que ahora tampoco Le vamos a pedir Peras al olmo No vamos a pedir Que sea rapidísimo Porque nunca lo fue Peter Sech Midiendo lo que mide Así que Muy completo también Aunque bueno Yo tengo otras opciones Preferibles en el FIFA Antes que este Portero checo Que como sabéis Está casi en el final Entre comillas De su carrera Entramos en el top 5 Lo mejor de lo mejor Puesto número 5 Hugo Jory El portero De la selección francesa El portero del Tottenham Que es su ejemplo De portero sobrio Pero a la vez Muy efectivo Y que cuando tiene que sacar Una mala espectacular La saca Y se queda Tan ancho Porque 90 de reflejos Un gato Tremendo 87 de estirada 87 de paradas Con eso ya te digo todo Lo que es Lo que representa Hugo Jory Bajo los palos 82 de posicionamiento Ahí ya Hay un poco de diferencia Con respecto a las demás stats Y 68 con el pie Es un portero zurdo Nunca fue Lo suyo Es el típico estigma Que suelen tener Los porteros zurdos Que no acaban De ser buenos Con el pie Y los golpeos Tampoco son demasiado efectivos Como le pasa a Casillas También Y 65 de velocidad Que tampoco es su fuerte Pero también Otro ejemplo de portero Que cuando llueve Cuando empiezan a atacaros Cuando os caiga del pulpo Ahí está Jory Para sacar manos Por todos los sitios ¿Y qué os puedo decir Yo de este hombre Que está en el puesto Número 4 Medio 88 Bufón Leyenda Probablemente El mejor portero De la historia ¿Qué tiene de bueno Un portero con 38 años? Pues que es más listo Que nadie Y para ser más listo Que nadie Lo que hace Es colocarse Siempre bien 90 de posicionamiento Siempre llega Por colocación Más que por impulso Porque cuando flojea El cuerpo La mente es la que está Más activa 88 de paradas Porque bloca Porque esos porteros antiguos Los que se quedan con el balón 87 de estiradas Porque aún así Llegas capaz de sacarte una mano De donde No piensas que va a salir 84 de reflejos Ahí Sigue teniendo Esa chispa Esa chispa para No es su fuerte Pero sigue Respondiendo bastante bien Y claro Lógicamente 49 de velocidad No es su fuerte Tampoco se le puede exigir Y 68 con el pie Porque como sabemos Es un portero también Al estilo antiguo Por su edad Y antiguamente Los porteros No jugaban Andando con el pie Como ahora Que es el nuevo cambio Que ha tenido el fútbol moderno En sus últimos años Entonces Dentro de sus limitaciones Con el pie Y en velocidad Que podemos decir Buffon Un Grandísimo Portero Y el nuevo portero Con todas las letras Estáis ansiosos Por saber Quienes son los tres mejores porteros ¿Verdad? Pues aquí vamos con el tercero Courtois El ex portero del Atleti En el Chelsea Medio 89 Que si bien Que si bien En el Chelsea No está siendo el Courtois Que todos conocíamos Parece que está un escalón Por debajo de su potencial O lo que podía llegar a ser Aún así sigue siendo Una bestia Bajo los palos 91 de parada 89 de reflejos Para ser lo alto que es Imaginaros Que es una bestia 86 de posicionamiento También muy bien colocado siempre 84 de estirada Porque a veces tampoco le hace falta Ocupa tanta portería Que a veces no le hace falta Hacer una grandísima estirada Para llegar Y Esto Que es muy típico Si os fijáis en muchos Les suele pasar Que siempre flojean a lo mismo La velocidad Ya no puede ser su fuerte Por su estatura 46 Y con el pie Tampoco es que sea Demasiado bueno 69 Pero Es un prototipo de portero También palador Y que os puede salvar De muchos partidos Complicados En este juego Si Puesto número 2 Producto español Nacional David De Gea En el Manchester United Media 90 Que queréis que os diga Yo creo que está un pelín Sobrevalorado En el juego En el juego Ojo Porque Media 90 es mucho Es mucho Es mucho Pero tiene 90 de reflejos O sea Increíble 88 de estirada Porque Esa capacidad De velocidad Bajo palos De reflejos Le hace ser capaz De llegar a valores imposibles 87 con el pie Muy bueno Muy bueno con el pie Eso sí que es verdad 85 de paradas Y 85 de posicionamiento O sea Es muy completo O sea Normal Tiene una media 90 Pero es que Tiene que ser brutal Y 56 de velocidad Y 56 de velocidad Que bueno Es un lunar Un pequeño lunar En esta ficha De David De Gea En esta carta De Ultimate Team Yo personalmente Yo le pondría menos Yo le pondría menos Pero Aquí lo han valorado muchísimo Yo no sé si es por el acuerdo Que tiene FIFA Con el Manchester United Pero bueno Ahí está Segundo mejor portero De FIFA David De Gea Por descarte Era inevitable Saber que el número uno Y el mejor portero Actualmente En la realidad Es Manu Neuer Portero alemán Del Bayern de Múnich Media 92 Que sigo pensando Que es una brutalidad Poner estas medias A los porteros Pero está bien Está bien que por lo menos Nos hagamos valorar En este tipo de juegos Lo que mejor tiene Es el juego con el pie Es que Es como si fuera un delantero más 95 con el pie Yo me estoy pensando Si ponérmelo de De medio centro organizador En mi equipo Después tenemos Un 91 de posicionamiento 90 de parada 89 de estirada 89 de reflejos Increíbles medias Es un auténtico muro Manu Neuer Y 58 de velocidad Porque lógicamente Con casi 2 metros que mide El hombre tampoco va a ser Usain Bolt Entonces Poco más que decir Una carta increíble Y cuando salga el IF O cuando salga Alguna carta especial Un TOT O algo de esto Pues yo no me lo que imaginar Porque tiene que ser Increíble O sea tiene que parar todo Tiene que parar todo Manu Neuer En el FIFA En el Ultimate Team Pero bueno Me alegro porque Me gusta mucho Y es un Prototipo de portero Del portero que queremos Para el futuro En todos nuestros equipos Y nada Con esto Terminamos Me gustaría que Dierais vuestra opinión Y que debatamos un poco Sobre que porteros faltan Porque faltan porteros Realmente Casillas Falta Valdés Falta Si vale Son viejas glorias Pero también está ahí Buffon Y también está Reina Y hay Hay alguno También mítico por ahí Hay jóvenes promesas También que viene empujando fuerte Donnarumma Y creo que tiene media 77 Yo que sé Pues por ejemplo Adrián en el West Ham Y seguro que Me quedan muchos más Smeikel En el Leicester Hay multitud de porteros Que podrían entrar Así que quiero que Deis vuestra opinión A cuáles quitaríais A cuáles meteríais Con qué media Etcétera Y si os ha gustado De verdad os agradezco Que dejéis un like Que comentéis Que os suscribáis al canal Porque el canal sigue creciendo Gracias a todos vosotros Gracias por vuestra ayuda Y si queréis más vídeos Como este Ya sabéis Solo tenéis que dar Like y comentar Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Padre y para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en Pau Gasol Y de tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografías Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja